Les presento a Marcelina y esta es su casa. Ella quiere ser alcaldesa de su cantón para convertirlo en un mejor lugar para vivir. Elecciones de bolsillo. Elecciones municipales. Claro, Marcelina tiene un camino por recorrer para llegar a administrar la municipalidad. Primero, debe ser costarricense, tener más de dos años de estar inscrita en el padrón electoral del cantón en el que quiere ser alcalde, no administrar o dirigir ninguna organización religiosa y que haya sido elegido como la candidata para la alcaldía por un partido político. ¡Y listo! Solo le falta tener el apoyo de la mayoría de las personas de su cantón. ¡Hey! Aunque sea por un voto de diferencia, ganás. Ahora Marcelina, el vicealcalde elegido también por su partido, y la segunda vicealcaldía administrarán la municipalidad para hacer de su ciudad un lugar más bonito. Pero debe tomar las decisiones junto con el consejo municipal. Este consejo está formado por la alcaldía y vicealcaldía, los regidores en proporción a la cantidad de habitantes del cantón y un síndico por cada distrito del cantón. Todos, igual, con los mismos requisitos para ser electos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.